Bienvenidos a Cosmo Caixa, bienvenidos a la Fundación La Caixa. Nos hace mucha ilusión acoger este primer acto de graduación y nada más felicitaros a todos los graduados, a las familias, especialmente a las universidades, por acoger todo esto. Termino esta lección, entonces, depositando en vosotros mi confianza de que con los conocimientos sobre este frágil mundo social que habéis adquirido, seréis también capaces de labrar un futuro mejor para todos nosotros. Muchas gracias. Los que hoy nos graduamos somos un grupo heterogéneo, diverso, inconformista y yo diría que, sobre todo, valiente. Estudiar filosofía política y economía no es una opción fácil porque es un salto al vacío. Nadie se sube a este tren aspirando a ser un líder del futuro, sino que lo hace esperando a poder liderar su propio futuro, sea cual sea el camino que se escoja. Compañeras, compañeros, no pretendamos que el futuro sea nuestro, seamos sencillamente protagonistas de nuestro futuro. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este maravilloso viaje. Nos vemos por el camino. Creo que el grado de filosofía política y economía y, a su modo, la alianza cuatro universidades constituyen un ejemplo de lo que debería ocurrir en la Europa del siglo XXI. Recordad, por favor, que a la universidad se entra, pero que de vuestra universidad, y, en vuestro caso, de vuestras universidades, no se sale, que hay pasados que no se pueden borrar, que son siempre presentes. A partir de ahora, sois vosotros los que vais a representarnos en el mundo. ¡Viva la academia! ¡Viva profesores!